Nada mejor como un día de fiesta para uno quedarse en su casita, celebrando a algunos de ellos en familia. Pero no es un secreto para nadie, es que los famosos holidays en este país se han convertido en tremendo negocio. Todos se han comercializado y lamentablemente para casi cada uno de ellos hay que tener dinero para uno poder pasar por ahí y celebrarlo. Se vuelven gastos en vez de celebración. Ni siquiera, apenas yo pienso que pasó Navidad y ya incluso tengo a alguien que está ya vendiéndome los números del Super Bowl. Digo yo, pero deja que pase Navidad y los reyes todavía porque uno anda roto. Es que ni siquiera pasa bien Navidad y ya están vendiendo de Valentines. No, increíble. En enero 3 ya las tiendas tenían toda la mercancía de San Valentín. Así es. Es una cosa increíble. Hay traje de baño desde mediados de diciembre en las tiendas porque según ellos ya el verano está a la vuelta de la esquina. No, no, lo que pasa es que en muchos países ya el verano comienza en enero. En enero, ya en Perú el verano es en enero. Ecuador en Sudamérica. Sí, el verano es en enero. Entonces sucede esto, que mucha gente se va de viaje en enero y disfruta de su playita. Es increíble las estrategias que han adoptado las tiendas y los diferentes establecimientos para... Son estrategias de mercadología. Y tenemos que tener claro que lo que no se exhibe no se vende. No puedes esperar hasta el día antes de San Valentín para sacar la mercancía de San Valentín porque tienes que poner en la cabeza desde enero a las personas. Vienes a San Valentín, tienes que gastar, ve ahorrándote un chenito que vas a regalar. Junto con eso, yo creo que estamos llevando el mundo demasiado rápido. Lo estamos empujando, yo siento que lo estamos empujando porque... Mira, nosotros nos hemos pasado hablando todos estos días de San Valentín y todavía estamos... No, casi llegamos a San Valentín, ya casi estamos ahí. Entonces tú sabes que... Apenas estábamos de Reyes los otros días. Los otros días, Reyes, ya estamos en Valentín y vienen también por ahí. Yo lo siento mucho por la gente que cumple el año en enero. Pero es que te digo que todos lo han comercializado porque si te pones a ver, estamos diciéndole en tono de broma, pero como quien dice, el Día de la Independencia Dominicana ya está a la vuelta de la esquina. No te sorprendas si en unos días tú empiezas a ver establecimientos poniendo todo este asunto de anuncios que van a celebrar la independencia, que ven a celebrarla con nosotros. Todo es mercadología. Y cuando hablamos del Día de las Madres, señores, ustedes saben que eso también es algo más que... Los padres no lo mencionan mucho, pero las madres se gastan mucho dinero. Se gasta bastante, la verdad que sí. E igual con los padres también, porque a las madres les regalan una nevera, una licuadora. Por favor, ya dejen esos regalos. Pero a los padres les regalan relojes, zapatos de madres, también aprovechan para darle cosas buenas a los padres. Entonces, se compra, tal vez se compre menos, pero se gasta más. Pero los padres no tienen tanta suerte el día de los... Se comercializa menos. ¿Verdad que sí? Yo lo que creo es que se menciona menos, se habla menos de esto, pero sí se recuerdan los padres. O sea, yo, por ejemplo, tengo a mi padre presente siempre que es un Día de los Padres. Ahí estoy aprendiendo, lo felicito, quizás uno le compro un regalo, pero no es tan mencionado como el Día de las Madres. Yo voy a pelear en ese caso, como que las mujeres tienen demasiados días en el año. A ustedes les gusta mucho la fiesta y la vaina. No, eso no es verdad. A nosotros los hombres, ¿cuántos días nos celebran a nosotros los hombres? Dime. El Día de los Padres. El Día de los Padres. Y a ustedes, el nombre de todas las vírgenes que hay dentro del año. Los Reyes, las Madres. Las Madres las celebran hasta dos y tres veces al mes, dependiendo de qué nacionalidad son. Ay, sí. Y déjame decir una cosa. Un conflicto que yo tengo en mi casa es que mi mamá nació un primero de mayo. La registraron dos semanas después, o sea, que celebra el cumpleaños a las dos semanas. Y no obstante, en América celebramos a las Madres la segunda semana y la Dominicana a fin de mes. Mi mamá tiene celebración el mes completo y ella me dice y me regalo. Y me regalo. Me lo dice el primero, me lo dice el catorce, me lo dice el treinta y uno otra vez. Dejen su abuso ustedes. La verdad que en este país se viven mucho de eso. De eso, todo lo comercializan. O sea, cada etapa se celebra, se comercializa, se gasta mucho. La verdad que estamos como diseñados para dejar todo aquí. O sea, en impuestos y en gastos. Y una cosa atrás de otra. Ahorita llega marzo y en marzo también viene el Día de San Patricio, que también es una celebración grandísima. Hay que salir a beber y ponerse sus hojitas, sus tréboles. Cinco de mayo. Cinco de mayo también. Ah, porque no mencionamos el cinco de mayo, en la temporada de las Madres. Oye, porque tú ves que a las Madres. Donde somos todos mexicanos. Cuando se trata de migración, no. Uno de los que más se gasta, yo todavía estoy sufriendo la consecuencia de eso, es el de Navidad. Y es que más dinero se gasta. La verdad que es... ¿A cuánta gente te toca regalarle? Que la han comercializado. Ay, 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 mejor ni saco cuenta, hermano, porque me deprimo. Mira, te lo juro, anoche hice una lista de los nueve sobrinos que tengo y cuatro aijados. Ahí nada más, ahí nada más son tres. Nueve sobrinos que están por debajo de los diez años todos. Es como que te exigen tu regalo. No, es que los niños de ellos y yo no te lo piden. Es por lo mismo el sistema. El regalarle solamente a los niños no es tanto. El problema es que tú tienes que llegar con un regalo para el suegro, para la suegra, para la abuela. No, no, déjese de eso, déjese de eso. Para la neta. Hay personas que en mi familia se regalan a todo el mundo. No, 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 claro. No, ya mi mamá y yo tuvimos una discusión por lo mismo, porque a mi mamá le gusta regalar a todo el mundo. Y yo, no, ya está suficiente. Ya incluso la familia de mi casa creció mucho, ya es suficiente. A mi casa llega mi enamorado con un regalo para mi mamá, para mi papá, para mi semana, para los sobrinos, para todo el mundo. Imagínate tú. Lo que pasa es que es una persona de aquí. Yo creo que en este país se usa más eso. Usamos, en esta Navidad usamos en mi casa, hablé claro con mi mamá y le dije, ahora vamos a regalar un regalo de parte de los dos. Porque antes regalábamos independientes. Yo regalaba, ella regalaba y yo dije, no, vamos a comprar entre los dos y va a ser el regalo a nombre de los dos. Lo que pasa es que mi mamá le regala a todo el mundo. Y el sentimiento. Por ejemplo, si yo voy y le llevo un regalo a mi suegra, me voy a sentir mal porque no le di algo a mi suegro. Me voy a sentir mal porque no le di algo a mi cuñada. Exactamente. O al sobrinito o al primito que vive en la misma casa. Lo mejor de todo es hacer un angelito. Ajá. Muchas familias han optado por eso. Muchas familias han optado por eso, sí. Nosotros los hemos hecho en mi casa. Cada uno compra un regalo para... Y libras de compromiso. Exacto. Y hacemos el juego y todo el mundo tiene su regalo. Señora, las cosas... Se gasta menos. Se les regala todo el mundo. El mundo está caro. La cosa se está poniendo caro y hay que asistirnos de muchas formas de ahorrar el dinerito. Hay que guardarlo porque todo está caro. Yo lo que siento es que no podemos dejarnos llevar tanto del sistema. Sí. Porque la verdad que estamos dejando el dinero aquí. O sea, todo es aquí. Viene... No, la ropa hay que cambiarla por cada temporada. Ay, no te pongas eso. Lo último fue que me saltó una prima mía. No te pongas eso. Tenía ahora, póntelo en... Porque son para el verano ese color. Yo, mira, muchacha. Pero tú te crees. Mira la cosa. Olvídese. Eso color no. Para que hacen un jacket rosado. Olvídese. Para que hacen un jacket amarillo. Porque los jackets no se ponen en el verano. Se ponen en el frío. Entonces, hasta eso. Yo entiendo que si estamos en invierno. Pues no diseñen ese tipo de ropa. Si no, no la podemos poner. Es que nosotros no hemos creado esto, señores. Yo tengo que admitir que yo hace mucho tiempo dejé eso. Yo me pongo de todo. A veces uno estaba muy pendiente de que, ay, si me van a ver con los mismos zapatos. No. Esos zapatos los pagué yo con el sudor de mi frente. El color, como dicen por ahí con los sudores de mi frente, si me da la gana de ponérmelo diez veces en un mes, me lo voy a poner diez, quince veces porque yo lo pagué. Entonces, lamentablemente, esto de que la ropa, que no se puede repetir. No, la ropa no tiene un sello ahí que dice que es desechable. Repítela. Si le gusta, póngaselo otra vez. Aplausos. Claro, señor. Y bueno, también ayudamos al medio ambiente. Trate, recuerde siempre, no hay que quedar bien con todo el mundo. También hay que aprender a decir que no. Y pues bien, disfruta, guarde su pesito porque ahí viene San Valentín también. Pero no se mueva. Continuamos con más del ritmo de la noche.